... Uno de los anuncios que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal con respecto a algunos cambios en educación, tiene que ver con el boleto educativo. Ella hizo anuncios de boleto educativo gratuito. Algo que ya se venía dando en el resto de la provincia, pero no en Bahía Blanca, a pesar que el 30 de octubre de 2015 el Consejo Deliberante aprobaba estar en conjunto con toda la provincia con lo que es la ley del boleto gratuito. Ponerse en concordancia, esto es lo que quería decir, con toda la provincia con el boleto gratuito. Recordemos cuándo se aprobaba en el Consejo Deliberante. Básicamente es un convenio que se hace con la ley provincial que permite la gratuidad para todos los estudiantes. Tanto desde el nivel inicial como hasta universitario en el sistema público de transporte. Es una ley que fue aprobada hace relativamente poco y que lo que se venía discutiendo siempre era este derecho para que no fuera un obstáculo para el acceso a la educación el tema del costo de transporte. Hoy lo que se votó fue un convenio para adherir a esa ley en búsqueda de ver después cómo se implementa esto a partir del año que viene. Pero lo cierto es que a pesar de haber votado en el Consejo Deliberante nunca se puso en práctica. Veamos en las placas qué es lo que anunció la gobernadora María Eugenia Vidal y qué es lo que hasta ahora se va a aplicar o se aplicaba en Bahía Blanca hasta antes del anuncio de María Eugenia Vidal. La gobernadora María Eugenia Vidal anunció boleto estudiantil gratuito en los tres niveles, esto es primaria, secundaria y terciaria y universitario con 50 viajes por mes, ese es el tope, 4 viajes por día entre las 5 y las 23 horas. Este es el anuncio que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal para los alumnos de toda la provincia. ¿Qué pasa en Bahía Blanca? Hasta ahora, a pesar de que la ley provincial decía viajes gratuitos, hasta ahora lo que ocurría en los tres niveles de educación se viajaba con un 50% de descuento y 4 viajes por día era lo máximo. Lo que sí se sabe es que de los anuncios que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal se va a aplicar para los alumnos de primaria y secundaria, estos viajes gratuitos que anunció la gobernadora. Pero no ocurriría lo mismo aquí en Bahía Blanca con los estudiantes terciarios y universitarios. Bueno, consultamos a la gente del Centro de Estudiantes Universitarios para saber cuál era la opinión, porque es un reclamo que viene desde hace mucho tiempo, que los estudiantes terciarios y universitarios también accedan al boleto gratuito. Lo que se ha implementado es el boleto estudiantil gratuito, para los secundarios definitivamente que contaban con un descuento del 50%. Lamentablemente, esta es una conquista, digamos, parcial, porque tanto los terciarios como la universidad no cuentan con el boleto estudiantil. O sea, el año pasado había sido anunciado con bombos y platillos la implementación del boleto en la Universidad Nacional del Sur, pero bueno, fue un fraude y este año se confirma, porque son 15 universidades nacionales las que se han implementado en este anuncio, pero son 15 universidades del conurbano, o sea, ni para Mar del Plata, ni Tandil, ni Bahía Blanca. Entonces, acá estamos viendo que con un boleto que ha sufrido un aumento, el 93% en solamente un año, porque ahora pasa a costar alrededor de 17 pesos, bueno, esto es un golpe brutal al bolsillo de cualquier familia que tiene un chico estudiando en la universidad. Entonces, el reclamo, esto sirve también como una perspectiva de poder volver a organizar el movimiento estudiantil en la universidad, bueno, en el terciario, para poder pelear por esta reivindicación. Esta conquista que logró años de movilización y la ley aprobada en el año 2015, la tenemos que hacer real, por lo menos para los primeros y los secundarios, cuanto antes. Lo tomamos también con pinzas y seguimos en estado de alerta, digamos, para poder conquistar esto definitivamente.